Se tiene ya la orden de aprehensión en contra del señor José Luis Rojas Várquez, quien sería uno de los supuestos autores del hecho de secuestro agravado en contra del señor de apellido Rosales. Doctor, ¿se sabe el paradero del supuesto secuestrado? En eso estamos trabajando justamente la fiscalía, con la policía, el señor ha asignado al caso, han llegado también policías de nuestra ciudad para ayudar con el tema, la gente se ha enarguecido, entendemos el calor, pero sin embargo existe una justicia a la cual tenemos que someternos nosotros como seres humanos, es a eso de que el señor ha vestido algunas palabras las cuales han servido para que el asignado al caso, la población pueda calmarse, si se puede decir por el momento. Estamos en busca del paradero, del supuesto secuestrado del señor Rosales. Estamos trabajando arduamente, Alberto, es por eso que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, con la policía, en estos momentos se encuentra trabajando en la localidad de Comarap. Doctor, la comisión conformada por su autoridad, con cuenta de dos o tres fiscales, sin duda, me imagino, para darle mayor celeridad a esta investigación. Sí, efectivamente, dentro de las facultades que mi persona tiene, y dentro del marco de la objetividad y la celeridad que caracteriza a mi Ministerio Público, se ha conformado esta comisión, la cual tenemos la experiencia del doctor Centenaro en estos tipos de hechos investigados, así también el doctor Busto, quien ha estado trabajando ya desde que se inició este hecho de oficio, en la localidad de Comarapa. Tenga seguridad, Alberto, que entre el día de hoy y mañana, si Dios quiere, vamos a tener resultados, y vamos a poder quizás esclarecer el presente hecho, juntamente con lo que el señor policía, si nada de caso, también pueda ayudar con la investigación. La fotografía que tenemos en pantalla es el supuesto autor a quien ya se le libró la orden de aprehensión, es el principal sospechoso. Sí, es esa persona quien estaba en manos también de los pueblerinos de la localidad de Comarapa, entendemos, ya se les ha querido llamar a la reflexión para que dejen que actúe la policía y la fiscalía, para que se pueda hacer justicia para este pueblo, para este señor, y llegar a esclarecer la verdad histórica de los hechos, dentro del hecho que se denuncia de oficio y se investiga por la fiscalía departamental de Santa Cruz. Él argumenta el porqué el supuesto propietario o el dueño del camión está desaparecido, me imagino que el móvil podría, tendría que ser el valor del vehículo. Ha existido una entrevista que realizan el policía, la misma gente le consulta, él ha vertido algunas opiniones por los videos que ya escuchan en las redes sociales, en el internet, en el Facebook, se puede ver, sin embargo, de manera legal, no se le ha tomado la declaración informativa policial todavía a este señor. Se va a dar el cumplimiento del mandamiento de aprehensión con la respectiva resolución de aprehensión para que él mismo pueda prestar su declaración y verá él si declara o hace el derecho constitucional de abstenerse. Sin embargo, nosotros continuamos trabajando, vemos los resultados pronto y objetivos, y vamos a darle, vamos a darle justicia a este pueblo para que se pueda esclarecer el hecho con relación a la persona del señor Yamil Rosales. Perfecto, muy bien, vamos a estar al pendiente, doctor, de lo que pueda suceder. En estos momentos, ¿cuál es la situación en Comarapa? ¿Qué dicen los comunarios? ¿Se han calmado ya ante la masiva presencia, me imagino, de efectivos policiales y de fiscales? Sí, sí, el tema es que hay que hacerle entender, entendemos también el sometimiento que tienen ellos como pueblo, la unidad que tienen como pueblo, y al no ver normal estos gestos que ocurran en un pueblo tan tranquilo que se puede decir como Comarapa, en los varios, estamos trabajando. Se le va a tomar su declaración informativa policial a este señor y seguramente él hará uso de su derecho a la defensa técnica y material para poder colaborar si él no es conveniente y poder esclarecer el hecho. Simplemente queremos saber dónde se encuentra el señor Yamil Rosales. Ahora lo que nos interesa es la vida del señor Yamil Rosales. Es eso lo que está investigando la Fiscalía Departamental. Muy bien, perfecto, doctor.